El programa Milena se despide sin mirar a ningún lado, rápidamente emprende la salida del oscuro. Imposible detenerla. Se dirige a su auto y poco o nada le importan las cámaras presentes o las preguntas de la prensa. Milena ya puso punto final al encuentro. Y Gracie, ¿dónde está? En su camerino. Y, oh, sorpresa, está llorando. Allí la tienen. Es para no creerlo. Tampoco esos sollozos. ¿Dónde dejó la mirada dura que no mostraba ningún sentimiento? Tienen que ver este detalle. Su mano tiembla como la de su hermana Milena. Hasta que llegue este asistente de azul, le habla, le habla y finalmente le ofrece un vaso con agua. Y la explosión de llanto continúa. ¿Qué pasó con Gracie? ¿Por qué llorar ahora que terminó el programa? ¿Nervios? ¿Arrepentimiento? ¿Rabia? ¿Furia? Solo ella tiene la respuesta. Creo que ningún ser humano, por muy frío que parezca, puede a veces no doblearse de la tensión y de la rabia. Y esas dos horas que pasamos acá fueron realmente muy tensos. Y ella se mantuvo imperturbable. Imperturbable. Parecía hecha de hielo mientras su hermana se deshacía en llanto y en estremecimientos. Cuando pasa al camerino, yo creo que Gracie y yo así se derrumban realmente. Porque creo que es algo que se tenía que ver, algo innato al ser humano. Sin embargo, le hemos visto, miren acá a este lado de la pantalla, donde ella estuvo frente a frente a su hermana. Sin embargo, esta semana le hemos visto pasearse por diferentes programas de televisión. Y ya no, frente a su hermana, hablar en todos los programas con el llanto en los ojos. Sollozando y llorando en cada programa de televisión e incluso diciendo que quién sabe más adelante podría reunirse con su hermana. Su, cambió totalmente su estado de ánimo y su presentación a los medios. Claro, después de cada llanto, ella promueve y promociona su carrera como cantante. Se ha presentado en varios sitios cantando, ahora ella es cantante. Mientras que Milena, que juró que ese asunto se acababa ahí, sigue presentándose en programas de televisión para seguir hablando del tema y de paso promocionar una nueva línea de cremas que ha sacado al mercado.